Amiguitos, la receta de hoy, miren este riquísimo pan, nidos rellenos de piña, miren un pan super suavecito y esponjado y relleno de mermelada de piña, vamos a ver el paso a paso por favor Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestra receta de estos riquísimos nidos, así se llaman estos, van y rellenos de mermelada, bien ricos Pues vamos entonces al proceso, aquí tenemos dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o ya sea media libra, tenemos media taza de agua y una vez la vamos a agregar con 15 gramos de levadura o ya sea una cucharada o una cucharada sopera, sopera o ya sea media onza, ok, tenemos aquí lo que son un cuartito de azúcar o ya sea un tercio Perdón, perdón, de azúcar o ya sea 3 onzas o ya sea 83 gramos, ok, tenemos vainilla al gusto, un huevo, 28 gramos de mantequilla Vamos a hacer bien la, ok, ahí está, vamos a darle unos, unos este, 7 minutos de amasado Ok amiguitos, acá está, miren, ok, vamos a ponerlo acá, y lo vamos a dejar reposar por 30 minutitos y regresamos, ok, salves Ok amiguitos, ahí está, miren, ahí está bien bonita, miren, bien espacadita Excelente, bueno, vamos aquí, no le quitemos mucha soltura Y vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer 4, 6 piezas Vamos a acomodarlo acá, aquí tenemos esta charolita Vamos a, así miren, vamos a recogerla así Ok Para que esto, estas vueltas queden hacia abajo Es para no quitarle la, la, el airecito que tiene para que nos ayude a extender la, ve Si miren, esto de aquí, se lo metemos aquí, así Ok O sea, no apretar mucho la, la bolita Tienen que tener paciencia Para hacerlo bien Que no se rompa la parte de abajo Pero que sí, que quede bien delgadita Y por eso tiene que tener suficiente manteca en la charola Para que la manteca que está aquí abajo Le ayude a detener el pan No, que no sea aceite Porque si es aceite o spray Se va a regresar, ok Tiene que ser manteca Por favor Una vez que ya lo tenemos, así Así, así miren, bien Bien hecho nuestro pancito Así Queda toda la orillita, esté Así bonita Le ponemos el rey Ok, amiguitos Así Así miren, ok Vamos a dejarlo ahí Que de su tamaño Lo vamos a dejar que se, que se esponjen bien bonitas Y regresamos ya para cocinarlos, ok Ok, amiguitos Miren Ay, 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 miren Que bonitas se crecieron, miren Ok, bueno Entonces, que es lo que hacemos aquí Las vamos así, miren Con mucho cuidado Porque están bien esponjaditas, ok Las vamos a A barnizar Recuerden Recuerden el tamaño Miren Vamos a barnizarlas todas Que queden bien barnizaditas, ok Para que Así Ese brillito les Les queda bonito Alright Very good Así miren Ahí está Ahí está Ok, amiguitos Vamos entonces a cocinarlo A 350 grados de faringén O ya sea a 180 grados centígrados Por unos 20 minutos Ok Podemos ponerle nuez Podemos ponerle Y almendra Podemos ponerle azúcar Y cristalizada Bueno, muchas cosas Y así se los voy a Les voy a hacer bastante el video Yo para que ustedes vean, ok Para que les quede excelente Recuerden Vamos a cocinarlos A 380 grados de faringén O ya sea A 150 grados de faringén O ya sea a 180 grados centígrados Por unos 20 minutos Vamos entonces A ver el resultado Amiguitos Miren Que delicia De nidos Ok, amiguitos Ahí está Miren Como quedaron Miren Bien Esponjaditos Vamos a ponerles Así Miren Miren Así Para que queden Nombre Que queden bien llamativos Nuestros nidos Ok Así A todos Le vamos a poner Para que queden Así Así Miren Que le caiga También a la A la piña Para que También la piña La piña La piña Tenga su color Ya saben Ustedes Esto es una Ok Miren Así Con cuidado Ok Bueno Amiguitos Ahí está Miren Esta es la miel Que ocupo Esta Y la pueden conseguir En cualquier tienda Ok Bueno Ahí está Miren Que delicia Una ricura Miren De nidos Miren Miren Una delicia Muchas gracias Amiguitos Ok Amiguitos Miren que delicia De nidos Rellenos De piña Una delicia Miren Bárbaros Muchas gracias Amiguitos Dios les bendiga Gracias por darles A mis videos Y por compartirlos Muchas gracias Dios les bendiga Que la paz de Jesús Esté en sus corazones Hasta la próxima Bendiciones Gracias